En Catwin te presentamos el nuevo iPhone XS, el smartphone del futuro ya está aquí. Su pantalla super retina con dos tamaños 5,8 y 6,5 pulgadas OLED harán que veas los colores más precisos jamás creados, una pantalla a lo bestia. Ahora tiene mayor resistencia al polvo y al agua y su nuevo chip A12 Bionic le hace ser el más veloz de la clase. El iPhone XS es aún más grandioso porque te permite la carga inalámbrica incluso más rápido que en anteriores modelos. Con el nuevo iPhone XS te olvidarás de las contraseñas por completo porque con sólo una mirada podrás iniciar sesión en aplicaciones y pagar tus compras. Es la tecnología de reconocimiento facial más segura que jamás se haya visto en un smartphone y ahora es aún más rápida. ¿Y la cámara del nuevo iPhone XS? Es simplemente increíble. La cámara más popular del mundo abre paso a una nueva era de la fotografía. HDR inteligente, píxeles más grandes y profundos, efecto bokeh mejorado o el nuevo control de profundidad harán que te quedes mirando tus fotos durante horas. Elige el color que más va contigo, oro, gris espacial o plata y la capacidad que necesites para no quedarte nunca sin memoria. 64, 256 o 512 GB. Consigue tu nuevo iPhone XS o XS Max en las tiendas Catwin y Catwin.com.